Buenos días a todos, gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Ana Laura Morelos, quien es médico especialista en rehabilitación, tiene un curso de alta especialidad en rehabilitación en el Instituto Nacional de Pediatría y el día de hoy nos va a hablar de plexopatía brachial en infantes. Vamos a darle un aplauso para recibirla y agradecer su participación. Buenos días, entrando a comentar al tema, la podemos definir como una aparición pléjera plácida de la extremidad superior, en el cual encontramos un grado de movilidad pasivo y mayor que un grado de movilidad activo. Y bueno, vamos a recordar un poquito de anatomía. Vemos aquí a las raíces, el plexopatía se va a formar de los ramos anteriores, de las raíces 5, C6, C7, C8 hasta T1. Y en esta imagen podemos ver las relaciones anatómicas, sobre todo por lo que es, bueno, a nivel de escalenos, la clavícula, la primera costilla y la articulación plénumeral. Bueno, teóricamente, bueno, un 70% de la población tenemos, ok, no sé si tengo así realmente mi plexo, pero la mayoría, se describe en la literatura que la mayoría, un 70% de la población va a tener así dispuesto este plexo. Algunos van a tenerlo prefijado, incluyen raíces C4 y otros posfijado, incluyen raíces de T2, pero la mayoría es así. Y entonces vemos que la raíz C5 se va a unir con la raíz C6 para formar lo que es el tronco superior, la raíz C7 se continúa con el tronco medio y C8 se une con T1 para formar el tronco inferior. Después de esto, cada una a su vez va a dar divisiones, anterior-posterior, 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 cada una. Las dos divisiones anteriores se van a unir, bueno, de lo que es el anterior del tronco superior con la del tronco medio para formar lo que es el cordón o fascículo lateral. La mayoría de la literatura los denomina cordones. Todas las divisiones posteriores se unen para formar lo que es el cordón posterior, mientras que lo que es la división anterior se va a continuar directamente con el cordón mediano. Ya para lo que son los terminales, el cordón lateral sale directamente el búsculo cutáneo, de lo que es la unión de lateral con el mediano, de toda la unión de lo que son las divisiones posteriores. El cordón posterior sale directamente en la cinturaria radial y del cordón mediano se va a continuar directamente con el cubital, pero esos son los grandes famos terminales. Pero durante su trayecto pues va sacando otros pequeños nervios, como por ejemplo el nervio corácico largo que es súper importante, es un marcador anatómico para este tipo de lesiones muy importante, que va al cinturaria anterior y da quínicamente una lesión a este nivel, daría la escapulada, pero también salen otros como el nervio subclavio, los subescapulares, el pectoral medial que sale directamente del cordón medial, mientras que el pectoral lateral sale del cordón lateral y a la vez también nervación sensitiva como lo que son el nervio cutáneo medial del brazo y el antebraquial cutáneo medial y el torazo dorsal que va al dorsal ancho. Aquí recordaros otra vez un poquito de referencias anatómicas con primer costilla y aquí les pongo esta diapositiva más que nada porque aunque ya son nervios, o sea ya es periférico la evaluación es diferente, no debemos olvidar que cada uno también va a tener como mayor representación de algunas raíces, por ejemplo el músculo cutáneo, algunos incluyen desde raíces 4, pero C5, C6 y C7, nervio axilar C5 y C6, radial C6, prácticamente abarca todo el plexo, porque recordemos que se forma de todas las divisiones posteriores, de todas las raíces, el nervio mediano también es un gran nervio periférico, nervio, perdón, incluye todas las raíces y el nervio punital lo que es ya más inferior, C7, C8, C1. Y también para ubicar más o menos en qué porción podemos encontrar cada una de las partes de este plexo, a nivel de raíz, o sea las raíces las imaginamos a nivel de la ucrania intervertebral y a nivel de los escalenos, los troncos en fosa supraclavicular al lado de los escalenos, las divisiones ya por debajo de la clavícula al lado de la primer costilla, y ya hablamos de cordones a nivel de axila y de ramos terminales por debajo de la axila. Ya entrando a lo que es la plexopatía braquial en sí, las etiologías más frecuentes es la traumática. Es la traumática, es la más frecuente en niños, y puede verse asociada a fracturas de clavículas y circulación del ojo, ya vimos que la articulación glenomeral está muy cercana al plexo. Otra, transquirúrgica, es más que nada por la posición en la que se coloca al paciente, depende, es que tratar de evitar la elongación como tal del cuello y de la extremidad. La perinatal, antes denominada obstétrica, pero ya se denomina así para evitar complicaciones en cuanto a causalidad. Heridas por proyectil de arma de fuego, en esa zona, tumores, aneurismas o clavios, neuritis sea por infección tóxica o por radiación. Y estas realmente no se presentan en niños, son más en adultos a partir de la segunda década de la vida, y este es como esta, pero tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Ya hablando de la perinatal, tiene una incidencia de 0.4 a 4 por mil nacidas y los vivos, el lado más frecuentemente afectado es el derecho, aquí también varía la literatura, a quienes dicen que es el izquierdo el que más se afecta, pero lo importante es que hasta en un 10% puede ser bilateral, entonces imagínense el grado de lesión en ese paciente. Todos imaginaríamos que sería atraso en parte, sin embargo hasta un 4% de pacientitos en deseos procesales pueden presentar lesión a este nivel. En cuanto a localización, se domina más lo que es tronco superior porque está más expuesto, tiene que recorre más distancia y en una atracción importante de esa zona son las raíces que más se pueden afectar, de ahí el 29% abarca entre C5, C6 y abarca hasta C7, el 23% ya es completa y el 0.6% es el tronco inferior. En cuanto a los factores de riesgo, pues encontramos fetales por parte de la madre y observamos. Por parte del bebé, la prosomía en peso elevado al nacer se refiere mayor de 4 kilogramos, congenitos como la postilla cervical, anormalidades en vértebras torácicas, músculo escaleno anterior corto y la hipotonía fetal. Maternos como la primiparidad, no formaciones uterinas como el útero bicorne, edad mayor a 35 años y diabetes gestacional, esta relación a la macrosomía. Y factores obstéticos se pueden resumir en presentaciones, distocias, periodos exclusivos prolongados y cuando usan en algunos lugares por ser usado. En cuanto a la clasificación de la lesión, hay varios criterios, por ejemplo, de acuerdo al tipo de lesión nerviosa, ocupamos la clasificación de SIDO, de acuerdo a la localización, de la basura más adelante, y funcional y evolutivo que ocupamos de escala de naracas. En cuanto al tipo de lesión, se puede explicar también en un poquito más extenso más adelante, pero en general son neurofragia, son los meses y los dos meses. En cuanto a la localización, se involucra C5-C6, se considera superior, lo escuché, C8-T1 es inferior, creo que, o puede ser completa, que abarca todas las veces, desde C5 hasta T1. En cuanto a funcional evolutivo en la escala de naracas, lo pone 5 grados, en la 1, pues prácticamente es una lesión superior, grado 2 es superior por media, aquí puede subdividirse a su vez en A y B, dependiendo de que si a los dos meses ya se logra la extensión de la muñeca, con un examen manual muscular de 3, por lo menos en extensores de muñeca. Un grado 3, cuando es total, grado 4, cuando aparte de la parálisis completa, encontramos síndrome, encontramos síndrome de Cornell y en un grado 5, aparte hay datos de abulsión como tal de las raíces. Diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, como en medicina, en medicina realmente lo más importante es la clínica, es la que nos va a ir direccionando y después de eso pues vamos a pedir estudios complementarios. En cuanto a la exploración física, lo primero, la observación, vemos la actitud postural de nuestro paciente, de ahí podemos evaluar los acos de movilidad pasivos y activos, porque ya vemos que por definición los pasivos van a ser mayores que los activos. El examen manual muscular, aquí es bien importante, tiene que ser minucioso el examen, nos llevamos un poquito de tiempo, porque pues tenemos que evaluar toda la extremidad, ¿sí? Y bueno, recordemos que en bebés no es como en los adultos, las escalas de evaluación del examen manual muscular solamente va a ser si hay contracción, ¿ok? Si logra hacer, si tiene movilidad a favor de gravedad y el otro es si lo logra en caso de gravedad, no nos vamos a ir a escalar 4 o 5 y todo eso, realmente en bebés así nos vamos. Los otros, el otro punto son los efectos de estiramiento muscular, porque ya vimos que aunque puede ser una lesión periférica, como se va a estar hablando también desde lo que son raíces, y sabemos por ejemplo el bicipital, el estiroradial, el bicipital, van a estar representando ciertas raíces en específico, ¿no? En cuanto a sensibilidad, difícil pero no es posible de evaluar también en bebés, también tiene que ser minucioso, ¿ok? Y aquí es prácticamente siente, no siente, o es ante el dolor o solamente ante el tacto fin. ¿Ok? Reflexos primitivos, vamos a ver que aquí en estos pacientes es importante evaluar lo que es el moro, el tónico asimétrico del cuello y si tiene presión de mano. Y reacciones posturales, porque también vemos en dinámico cómo está respondiendo a nuestro obvio ante cambios de postura. Y bueno, en cuanto a lo que es la clasificación de localización, de forma general, si es la afección de lo que es el tronco superior, pues afecta a raíces C5, C6, tiene mejor pronóstico, ¿ok? El déficit aquí, bueno, el hombro, a nivel de hombro no pueden hacer abducción, ni lo que es rotación externa. En el antebrazo, depende si está conservado también, C7 va a haber afección de muñeca y a nivel de antebrazo si hay supinación. Preservados, está así como que por debajo del codo está preservado, ¿no? Depende, si C7 está involucrado, no va a haber extensión de codo, pero ya lo que es muñeca y mano están conservadas en funcionalidad. La actitud postural, pues encontramos a nuestro bebé con abducción de hombro, rotación interna, el codo extendido, dependiendo de si está involucrado C7 o no, el antebrazo está pronado, mientras que la muñeca y los dedos están, la mano está prácticamente conservada. Entonces, flexión, no va a flexión y extensión. En cuanto a las maniobras de exploración, pues aquí el moro va a ser asimétrico, el tónico asimétrico de cuello no va a presentar flexión de la extremidad que está afectada y si encontramos presión palmar. Si la lesión es inferior, o sea, C8, T1, es, como les había comentado, la menos frecuente. Aquí lo que es la afección va a estar involucrando un poquito por debajo del codo, sobre todo lo que es la muñeca y sobre todo la mano es donde se va a ver la afección. Está conservada la movilidad del hombro y parcialmente del codo. La actitud postural, pues el hombro va a estar normales, el antebrazo al contrario va a estar sin lograr su opinación. La muñeca, como tal, puede estar incluso a la neutra o un poquito hacia flexión y los dedos también van a ver parálisis como tal de los músculos intrínsecos de mano. En cuanto a las maniobras de exploración, moro y tónico asimétrico normales, pero no va a la presión de la mano. Y ahí, cuando la lesión es completa, pues frecuentemente se relaciona la evolución de las raíces y todas las maniobras son negativas, la movilidad, por eso también. En cuanto a sensibilidad y a grosso modo, nos podemos ir a lo que son, podemos hacerlo por dermatomas, en lo cual C5, C6 van a estar afectados en el tronco superior, mientras que el tronco inferior lo que serían los presentativos de C8, T1. O nos podemos ir incluso un poquito más finos en cuanto a territorios nerviosos. Eso es en cuanto a la clínica, que un poquito es plato, pero no, por eso, como digo, es lo más importante, y es donde tenemos que tener mucha experiencia. El otro estudio que rehabilitación también maneja, pues es la electroneurobiografía, que nos va a ayudar a reconocer la lesión, el tipo de lesión con las características fisiopatológicas, nos ayuda a localizar también finalmente el sitio de lesión o los elementos involucrados, e incluso puede ayudarnos en cuanto a pronóstico, establecer un pronóstico. Como sabemos, la electroneurobiografía se divide en dos partes importantes, que son las neuroconducciones y la miobragia con local. En cuanto a neuroconducciones, la verdad es un estudio que lleva bastante tiempo, por lo menos una hora evaluando a un paciente con sospecha de pliopatía, porque no solamente, como todo estudio no tiene que ser nada más del lado que se sospecha la lesión, tiene que ser bilateral, y tiene que ser bien seleccionado porque si es un estudio doloroso, entonces, bien, sí, porque, por ejemplo, punto ER, para evaluar, pues es aquí en cuello, entonces, y ER, más o menos se logra evocar con unos 30, 40 miliamperes mínimo, a veces hasta con 100 miliamperes, entonces sí es un estímulo importante, imagínense, pues en un bebé, en un niño, pues sí es, la verdad, es un poco difícil, sube bastante uno para poder hacerlo, y, bueno, realmente se evalúa desde los principales que son el mediano, el cubital, el radial, pero se tienen que incluir lo que es el axilar, el músculo cutáneo y un sensorial puro, como el antibraquial cutáneo medial. En cuanto a miografía, tampoco vamos a estar evaluando todos los músculos de la extremidad, porque es la, o sea, si la neuroconducción es dolorosa, la miografía lo es más, porque es introducir la aguja, evaluar cada cuadrante de diferente profundidad, entonces no podemos agarrar todos los músculos de la extremidad, imagínense, el bebé no nos va a cooperar de entrada, entonces sí tenemos que ser como muy selectivos, ok, y pues también, no, probablemente no en todos los estudios vamos a completar todo el protocolo, porque, bueno, dentro de la miografía, punto importante es que el paciente nos tiene que hacer cierta contracción voluntaria, entonces no, para evaluar bien, bien, bien a la unidad motora, entonces, los bebés pues no le vamos a decir, a ver, extiende tu muñeca, este, flexiona él con su bebé, nos va a estar, este, él se va a mover y todo, y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder lograr hacer parte de la biografía y obtener los mayores resultados sin lastimar a nuestro paciente, ok. Entonces, bueno, dentro de lo que es el mediano, nos vamos a ir más que nada al coronador redondo y el adductor corto del pulgar, para evaluar al cubital, el cubital anterior y el adductor del meñique, para el radial al bíceps raquial y al extensor propio del índice, para el supraescapular al supraespinoso, al axilar al leto y desmedio, y para evaluar al musculo cutáneo al bíceps raquial. Y bueno, también hay muchos parámetros para evaluar dentro de la electroneurohemiografía, desde los potenciales, el potencial de axomotor compuesto, ok, que es neuroconducción, y no solamente evaluamos amplitud, evaluamos primero presencia, que es el que logramos evocar. Las latencias, las amplitudes, las velocidades de neuroconducción, la morfología como tal, también para el sensorial, son los mismos parámetros. Y ya en cuanto a eso, es en cuanto a neuroconducciones. En cuanto a miografía, lo primerito es los potenciales inserciosos están incrementados o disminuidos, eso va a depender también del tiempo de evolución de la lesión. La otra, si hay ondas positivas y potenciales de fibrilación, que son datos de inestabilidad de membrana. El análisis de la unidad motora, que les digo, en niños realmente no se puede lograr, porque no nos van a estar cooperando con una contracción voluntaria. Y en sí, todo esto nos va a ayudar a determinar el sitio de lesión. Y de forma más extensa, pues, los grados de lesión, la neuroplasia, que es, digamos, que lo más leve, ¿ok? Hay un bloqueo de la conducción, sobre todo no vamos a encontrar respuesta en el proximal, pero sí a nivel distal. Solamente hay un bloqueo de la conducción. Pero sí hay una respuesta, ¿no? Cuando hacemos el estudio. De la axononmesis, que es como que el grado intermedio, ¿ok? Podemos encontrar a su vez subdivisiones, desde el hecho de que sí hay pérdida de la continuidad axonal, pero la vaina de melina está preservada, la otra cuando ya hay afección del endoneuro, y la otra ya la vaina está también lesionada, el axón en sí, pero el perineuro todavía se conserva. Y la neuroplasia, ya es una ruptura de la fibra, ¿ok? Nosotros no nos, realmente nadie de neurofisiología se atreve a poner como el reporte de neuroplasia, porque aparte uno es diagnóstico de patología, y la otra es como que la lesión más severa, es como decir que ese nervio no se va a recuperar. Entonces no nos podemos atrever a decir al 100% que no voy a ver nada de recuperación. cuanto al tratamiento. Aquí no es nada más de que bueno, voy a ver que me mueve la mano, que me mueve el codo, o sea, realmente son pacientes que vamos a tener de mucho tiempo de tratamiento de rehabilitación y de diversas especialidades, ¿ok? Y debemos de tomar en cuenta que por lo menos lo que hacemos en rehabilitación no va directamente sobre el nervio, ¿ok? Lo que nosotros vamos a facilitar es que tenemos otros objetivos, pero en sí realmente nosotros no actuamos sobre el nervio. Incluso con la electroestimulación no se actúa directamente en el nervio. Los objetivos globales son mantener la movilidad articular completa, potencializar la musculatura sana, como ya vimos que pocos casos son los que son lesiones completas, entonces hay que, si está preservado hombro todo, pues hay que estarlo trabajando, si está preservado todo muñeca y mano, hay que estar trabajando. ¿Ok? La simulación de contracción de los músculos paréticos, sobre esto sí actuamos con la electroterapia, evitar deformidades musculotendinosas y osteoarticulares secundarias, evitar o disminuir la discapacidad secundaria, porque pues es la extremidad torácica, que nos ayuda en muchísimas de nuestras actividades. Mantener los patrones motores corticales adecuados, todo lo que es neurodesarrollo del bebé, aparte de, o sea, de trabajar directamente sobre la lesión del plexo, no debemos de olvidar el neurodesarrollo de nuestro paciente y vamos a ir también promoviéndonos. Y sobre todo la integración del esquema corporal, que en estos pequeños sí se ve bien afectado, sobre todo en lesiones completas, y que es una situación bien importante. Tenemos, bueno, Alcatra comenta tres fases, ¿no? La primera fase es hasta las primeras tres semanas, en las que se recomienda que después de la lesión hay que dar reposo, hay que enseñar a los papás cómo van a estar manipulando a este bebé, ¿ok? Cómo deben de vestirlo sin que le flexionen demasiado, sin que le hagan aducción excesiva solamente, tratando que estén por lo regular en aducción y rotación interna, dejar que disminuya el grado de inflamación y demás de ese flexo. A partir de la tercera semana, y hasta el tercer mes involucra la fase 2, en la cual, bueno, algunos comienzan masioterapia, diferentes técnicas para el manejo de tono, recordemos que había flexión de tono, como flacidez, o hipotonía, y hay que empezar a manejar ya contracturas, estimulación de la musculatura sana, estimulación de musculatura parética, estiramiento muscular suave, sin forzar, aquí se recomienda igual ya con movilizaciones pasivas del hombro, flexión no mayor a 90 grados, tampoco con abusiones mayores a 90 grados, hay que fijar la escápula antes de movilizar, y, bueno, más que la extremidad de la musculatura, el brazo ha lucido, para poder trabajar un poquito lo que es el hombro, movilización de codo, muñeca y mano, ok, estimulación sensitiva, sea con texturas, con temperaturas, ok, no debemos de olvidar también que hay objeción sensitiva, aunque lo más evidente pues sea la flexión motor, el manejo de la postura, ok, y ya podemos ocupar igual órtesis, como que van a ser de uso nocturno, como moviendo muñeca en extensión y pulgar en abducción, ok, y electroterapia, que bueno, en cuanto a la electroterapia, literatura te dice que no sirve, literatura te dice que sí sirve, pero hay muchos artículos que dicen que es mejor hacerlo que no hacerlo, nos va a traer, se ha visto mejores resultados hasta cierto punto, pero pues por el tipo de estudios no se puede determinar al 100% que sea efectivo, pero lo hacemos, y bueno aquí en cuanto a la electroterapia, pues va por ejemplo desde las corrientes parádicas, o vemos también mucho lo que son infusas, o si vemos que el músculo está en cero, sin nada de contracción, pues nos vemos incluso exponenciales, ¿no? A partir del tercer o cuarto mes, que ya es la fase 3, movilizaciones pasivas, progresando a forma del desarrollo motor, no podemos olvidarlo, digo, aunque nos enfoquemos al peso, no podemos dejar de lado que el control del cuello, que haga giros, que tome objetos, que intente tomar objetos, o sea, todo lo demás no lo podemos, o sea, debemos que te viene a nuestro paciente de una forma bien integral, no es nada más, ay, pacientito con flesopatía, no, es nuestro bebé, con muchas cosas que tenemos que estarle trabajando. La integración del esquema corporal, y la higiene postural y actividades a por la edad del paciente, ponerle mucha actividad lúdica, porque nuestro bebé no nos va a cooperar tan fácilmente, si nosotros, la verdad es ir a reacción a los terapéutas físicos y ocupacionales, porque es donde ellos tienen que desarrollar, así como que buscar, aparte de que las técnicas ya están descritas y demás, pues sí, ellos mucho de imaginación y de inventiva, de lograr, este, cómo captar la atención del bebé y cómo lograr que el bebé nos trabaje queriendo, trabajando sobre esta actividad en específico, ¿ok? Y bueno, aquí ya podemos ocupar también otro tipo de órgesis, dependiendo si hay movilidad o no de dedos, puede ser dorsal, ¿por qué? En cuanto al pronóstico, bueno, con tratamiento solamente de rehabilitación, se espera que el 30% se recuperan al sexto mes, pero persista una disminución de fuerza muscular de diversos grados, el 55%, recuperación hasta el año, y sin embargo el 15% no va a recuperar mucho, hoy va a quedar con una debilidad residual significativa, que obviamente el reflejo se va a ver en la funcionalidad, ya vimos que bueno, hasta el 30% con secuelas funcionales, factores de mal pronóstico, en estos casos, pues que haya tenido el peso elevado al nacer, una parálisis inferior o completa, que se haya acompañado de síndrome de Horner, que haya lesión, afección de musculatura para escapular, como les había comentado hace rato anterior, con escapulalada, porque nos habla que la lesión fue muy proximal y mientras más proximal, pues también más severa. Si hay incluso parálisis de nervio frénico, esto porque por lo menos lo que es diafragma, nervio frénico, agarra raíces C4, que está súper proximal a lo que es el flexo brachial, incluso, como les había comentado, hay algunas personas que involucran raíces C4 en flexo brachial. Y afección de C7, sin que haya recuperación de bíceps al sexto andovenomes. Aquí, punto importante, una cosa es que nuestro paciente haga flexión con bíceps, que es flexión con supinación, diferenciarla de lo que es, con lo que es la flexión con neutra de pronospinación, que es otro músculo, ¿ok? No es solamente que haga flexión, hay que ver que sea el bíceps como tal, y que está trabajando ahí. Y en cuanto a evolución, también está otra escala también de Neralcas, en la cual se divide en tres. Aquí, la recuperación en las primeras tres semanas, y sabemos que va a ser un buen pronóstico, que se va a recuperar por completo. En el grupo 2, empieza la recuperación posterior a las tres semanas, entonces, como que ya disminuye este pronóstico. Y el grupo 3, pues nos habla que va a presentar evolución a partir del segundo mes, y nos habla de una, pues un pronóstico no tan favorable. A largo plazo, pues nosotros tenemos que manejar, para evitar contracturas, evitar deformidades y aportamiento, ¿ok? Cambio de lateralidad y dominancia, de preferencia, ¿no? Hay que favorecer que la extremidad, si nosotros, al evaluar al paciente, vemos que su dominancia neurológica es del lado que está afectado, hay que tratar de favorecer que ocupe esa extremidad. Ya si definitivamente la lesión fue completa, tiene mal pronóstico y demás, y vemos que no nos está recuperando absolutamente nada con terapia, pues bueno, vamos a considerar el cambio de la prioridad, pero si no, hasta lo que podamos hacerlo, porque si no, más adelante nuestro paciente va a tener alteraciones de psicomotricidad y coordinación. Manejo del dolor. Este puede ser a veces muy variable. La verdad, en niños yo no he visto que sea el dolor demasiado extremo, pero en adultos, cuando han cruzado por flexopatía, hay pacientes que prefieren, incluso van, buscan a cirujanos atarrados, solicitar que les apute en la extremidad, tan doloroso que pueden llegar a ser. También marcamos con contracciones musculares, pueden tener actitud escolótica, porque pasa como en el caso de los pacientes con hemiplegia o en parecias. Pierden el esquema corporal ese segmento, entonces tienden a hacer desviaciones, descensos de, primero es postural, solamente postural, pero empezamos así, pues todo el eje se va a ir desviando, cuando vemos, pues ya no solamente es postural, ya de esa es coleosis se empieza a estructurar como está aquí. Y bueno, la repercusión psicológica que también es importante. En los niños, en los chiquitos, no es tan evidente, pero ya cuando entran a la escuela y que la extremidad pues no creció como debería ser, hay asimetría a simple vista. Luego en los adolescentes, llega un momento en que ya los adolescentes ya ni quieren ir al hospital, ni quieren trabajar, aunque tienen programa de casa, les pregunta uno y nunca los hace. Ya hay una total resistencia al tratamiento, dicen que pues ya se acostumbraron a estar así y pues así ya aunque les ofrezca tratamientos quirúrgicos o lo que sea, ya no lo aceptan. Entonces sí hay que también estarles trabajando en ese aspecto a nuestros pacientes. ¿Podemos ocupar toxina botulínica? Sí, sí podemos ocupar toxina botulínica y es raro porque el concepto de toxina botulínica pues ocupa en espasticidad prácticamente. Y los pacientes no tienen una espasticidad. Pero, aunque no es como que su indicación primaria de la toxina botulínica, también la podemos usar en contracturas. ¿Ok? Y en contracciones. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando hay contractura en rotación interna y aducción del hombro, aquí, ¿a qué músculo le aplicaría toxina botulínica? Si encontramos a nuestro paciente cuando. Esta contractura. ¿Alguien? ¿Gusta? ¿Sofía? ¿De todos los pacientes de diserentación? ¿A quién? ¿A qué músculo? Uno, nada más. O sea, a un músculo, no vamos a andar aplicándole en toda la extremidad. ¿A qué músculo? Así, clave en este tipo de contractura. Bueno, aquí está el pectoral mayor. ¿Ok? Que nos va a dar este patrón principalmente. La limitación de flexión activa del codo por contracción del tríceps. Obviamente, pues aquí al que la aplicaríamos sería triste. La limitación de extensión activa del codo. ¿A qué músculo le aplicaríamos aquí? Y está muy enlazado con el enunciado previo. ¿Al visto? ¿Ok? Y la contractura en pronación del antebrazo. ¿A qué músculo en este caso? Tenemos principalmente dos pronadores. ¿A cuál de los dos pronadores le aplicaría al toxina? ¿Quién diría que se aplicara al toxina? ¿A el pronador redondo? ¿Al pronador redondo? Al pronador redondo. ¿Por qué? Porque aparte de todo es más fácil de accesar que al pronador cuadrado que está más abajo. Y eso es en cuanto al tratamiento de la habitación. Pero no podemos dejar de lado que hay otras opciones. Y que van de la mano también con el tratamiento de la habitación. No lo podemos dejar aislado. Es el tratamiento quirúrgico. Aquí también hay controversia en cuanto a los diversos autores. Pero la mayoría comenta que debe de hacerse, regresarse en el tercer mes de edad. Si son lesiones completas y se acompañan de síndrome de corte. También si hay lesiones del tronco superior, sin recuperación del bíceps en el tercer mes. O lesiones del tronco superior y tronco medio, si no hay recuperación del bíceps al sexto o no menos. Clásicamente lo que se hace es la resección del neuroma. El injerto nervioso que por lo regular es del nervio sural. Es un nervio sensorial pélvico. Es pequeñito. Es bastante superficial. Lo que están haciendo actualmente son transferencias nerviosas o incluso poniendo andamiajes de colágeno para que favorece que el nervio se vaya recuperando. Y la recuperación con tratamiento quirúrgico se espera que empiece entre el sexto y el octavo mes. Y puede prolongarse hasta los cuatro años de edad en caso de que el paciente haya presentado una parálisis completa. Aquí también es bien importante. Nunca acaban las entidades de plexo, pero sí son muy difíciles. Los urbanos plásticos, que son quienes lo realizan, realmente tienen que tener también incluso el adiestramiento para el manejo de plexo porque es micro. Y no siempre quedan a la primera. Entonces tienen que entrar después otra vez a nuevas exploraciones y todo eso, lo más que se pueda ofrecerle al paciente. Y también recordar que aquí entra mucho en el aspecto del tipo de cicatrización que tiene el paciente. Porque aunque entre, el solamente entrar va a favorecer que haya más fibrosis en la zona y eso puede incluso disminuir la funcionalidad. Y en cuanto a lesiones concomitantes asociadas a la lesión del plexo brachial, se puede encontrar que hay fracturas de clavicular. Se ha comentado hasta un 15%. Puede haber fractura y lucección del hombro. La glenumeral, que está súper cerquita del plexo. Puede acompañarse incluso de una parálisis del nervio facial y eso nos habla de que fue un traumatismo súper severo. Realmente, o sea, llegar hasta el nervio facial, o sea, lastimaron completamente a ese bebé. Parálisis diafragmática, por lo que les comenté que involucra raíz C4 para el diafragma y el síndrome de contra. Hay autores que comentan que no es solamente el momento, por eso ya que, o sea, por esas situaciones que quitaron también el término de parálisis obstétrico. Por lo que comentan que se relaciona mucho a una malposición intrauterina, o sea, ya no sería como que tanta culpa o no podemos decir, ah, el culpable es el culpable, o sea, no. ¿Sale? Sino que se comenta que está muy relacionado a malposición intrauterina y por lo tanto, ese bebé, aparte de tener mayor riesgo a lesión del plexo brachial, pues también va a tener mayor riesgo para displacea de desarrollo de cadera y presentar tu artículos con género. Ok. Y bueno, eso es todo con respecto a la biografía brachial con mayor relación a niños. ¿Alguna pregunta para la doctora? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cuándo tiene que mandar el paciente? ¿Cuándo la llaman a ella? La doctora está en el turno de la tarde. No preocupes. O sea, ¿podría aclarar un poquito cuál sería la función de los terapeutas ocupacionales y de los terapeutas físicos en su tratamiento? Bueno, hay incluso en bebés, pero sobre todo en los pacientes pediátricos, a veces es difícil diferenciar hasta qué punto puede hacer el físico y qué parte va a ser el ocupacional. ¿Por qué? Por ejemplo, las movilizaciones, en cuanto a la literatura, la menciono más para lo que es terapia física, ¿no? Pero también los terapeutas ocupacionales pueden hacer movilizaciones y muy buenas movilizaciones. Ok. Entonces, lo que son movilizaciones puede ser terapia física o terapia ocupacional. En cuanto a lo que son estiramiento, eso sí, es como más propio de los terapeutas físicos. Ok. Lo que es electroterapia, o sea, todo lo que son medios físicos, electroterapia, ultrasonido, láser, etc., eso es campo de terapia física. Ok. Lo que son texturas, funcionalidad y todo eso, también entra mucho terapia ocupacional. Lo que es la elaboración de órtesis, pues igual, o sea, hay escuelas, hay algunos lugares en donde dicen que si es de torácico, lo hace terapia ocupacional, y si es de pélvico, lo hace terapia ocupacional física. Hay escuelas que dicen que no, que independientemente, todas las órtesis le realizan terapia ocupacional. Entonces, varía dependiendo de, en cuanto a las órtesis, y más si es torácico, bueno, en este caso sí nos iríamos más con ocupacionales que tienen esa habilidad, ¿no? Esa labor. Entonces, prácticamente sí. Y en cuanto a neurodesarrollo, realmente hay algunas cosas que nos va a manejar muy bien el terapia ocupacional, y otras cosas que nos va a manejar también el terapia autofísico, entonces no podemos como que separarlos tanto. Mucho del patrón funcional, que maneja terapia ocupacional, y movimientos, estiramientos, todo eso, el terapia autofísico. Pero pues es un equipo. ¿Algún otro comentario, Lula? Nada. Todo perfectamente claro. Vamos a darle su aplauso a la doctora. Gracias. 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 Gracias.